Repasamos algo del fin de semana, un voraz incendio 9 de julio a la altura del 1700. Sorprendió a todos los vecinos de la zona, tuvo que acudir al menos una dotación de bomberos. Las pérdidas fueron totales, afortunadamente no hubo heridos, pero la familia que habita en el lugar está pidiendo ayuda. Las llamas consumieron hasta el último rincón de este sexto piso de 9 de julio al 1600. El departamento ardió en la madrugada del domingo y según peritos, por un desperfecto eléctrico. Ellos estaban durmiendo y alcanzaron a escuchar algunas explosiones. En base a eso se despertaron y cuando empezaron a salir, que ya estaban casi ahogados con el humo, vieron que estaba la cocina prendida a fuego en su totalidad. Por lo que yo pude escuchar por los peritos, aparentemente fue por un cortocircuito. En el departamento estaba la propietaria junto a su hermano, quienes salieron por sus propios medios de milagro. Yo cuando llego, prácticamente ya los habían evacuado y me los encuentro con el personal de emergencia, que los habían asistido, habían inhalado mucho monóxido de carbono. Los encontré medianamente estables. Por lo que pude escuchar, viste, alcanzaron a salir tal cual, pero con la última. Mediante tacto encontraron la llave, porque el humo ya había abarcado toda la casa prácticamente. O sea, llegaron a clavarla justo en la perilla, abrieron y salieron con lo último. El espacio quedó inhabitable, pero al resto del edificio ya volvieron los vecinos a cada departamento. Se lo comió todo, completo. El fuego avanzó de una manera impresionante. ¿No sirve prácticamente más? Absolutamente nada. Cocina, heladera, todo lo que hay dentro de una casa. Calefón, microondas, los sillones que uno, viste, sillones, prácticamente todo. El piso del parqué también está arruinado. Lo que no se comió el fuego quedó arruinado por el hollín, viste, o por el humo. ¿Y el resto de la gente pudo volver a sus departamentos? De suerte, sí. Los demás vecinos pudieron volver a su casa la misma noche. Más allá de que algunos, bueno, al producirse el incendio, por ejemplo, la vecina de al lado alcanzó a cerrar la puerta y poner un trapo mojado abajo. El departamento de al lado, literal, no sufrió daño. Pero la gente de arriba, al salir por la desesperación, dejó el departamento abierto y el humo, al subir, arruinó todo lo que es el palier. Y los departamentos de arriba, que justamente, bueno, dejaron la puerta abierta y el humo avanzó también por ahí adentro.